Música La primera parte y posteriormente el acción Que viene Jey Mando aquí en nuestra videoa Tornill 3 Estudios del lado izquierdo Otros 5 guerreros de San Diego Nueva Que viene a defender a toda costa Todos quieren avanzar Pero uno solamente Y uno se queda en el camino Así que esto en cualquier momento Vamos a iniciar Aquí directamente Desde en esos momentos Ya se encuentran los 5 Últimas indicaciones de los árbitros Estos amigos están muy parejos Y el público lo sabe La gente lo sabe Y nos vamos Entrarse el 13 Abriendo el marcador Aquí el equipo Sabe ahora que viene subiendo Hace unos momentos Ahora viene el equipo de Dinkos Muchachos que traen mucha estrategia Del 13 Miren a más Se toma la confianza Y empieza A disparar Ahí una mía del 3 Ahora viene el 9 El 9 del 23 El 9 Este muchacho que Es peligrosísimo Que entra Al corazón del área Ahí el equipo de Dinkos Ahí se ve obligado A cometer la falta Y se va Esto Venga Ya empezó Y se ponen al 4 Este bonito pase A 13 Una bonita jugada Y se acerda Y se ponen a 1 Ya sabemos En qué lado está La porra Y ya sabemos Ahora viene El equipo de Sanchez Nueva Buscando la manera Y cómo entrar En 13 En 13 Bien avanece El lado derecho Que toque el corto Muy aumenta En 13 En 13 Aquí busca Encuentra Ahí está Y está el equipo de Con Sanchez Nueva Ahí intentando Adentrarle Hasta la ocasión Ahora viene el equipo Dinkos 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 Es Carlos Sancho Y ahora Hay un tiempo cargado Marcador extraoficial 6 a 3 Esto está empezando Primera parte Ahí estamos Que No de los izquierdos Y amigos Amigos Vamos Es Juan El boludo Viene A sacar El equipo De lado derecho Y ahora viene El número 13 Se va El 13 Sangre nueva Sangre nueva Al 9 Al 9 Al 13 Al 13 Busca Encuentra A la mesa A la mesa Muchachos A esos muchachos Encuentra en contra, aparece ahí el 7, el 7, el 6 el 6, el 9, yo me pude la mía presa, me la regale eso, se basaron por el otro al equipo de Dingo así viene ahora, Dingo viene el 13 el 13 se prepara le empieza a barrer el terreno de juego resalmea, juega se va, el equipo de nueva fuerza, este equipo quiere seguir arriba, quiere mantener el marcador, ahí está ahí está poniéndole poniéndole autoridad a la legenda defensiva, se va el equipo Dingo, y de los 1, 2, 3, y ahí se lleva la infracción y hay un tiro y hay un cambio también por parte del equipo Dingo cuando faltan 2 minutos y segundos, corriendo en el marcador 9 a 12 9 a 12 y el 12 está a punto punto de acercarse de antes se vuelve a arrepentirnos significa que el señor árbitro Dingo de errores y se acerca peligrosamente el equipo Dingo un una conaz más para este equipo y cuando faltan 2 minutos de juego viene el 13 el 13 para aquí para el 7 fuego a derecha izquierda el 9 la era va ahí para el número 23 levantando las manos y nada recoge el equipo Dingo Dingo se va de 20 velocidad del número 2 jugador que empieza a abrir con su compañero una se quita dos se quita ahí vuelve a recuperar 13 se va se va 13 de 20 velocidad de 20 velocidad de 13 casi ahora viene el equipo Dingo Dingo se va esto se puede matar el número 13 y se mata empieza a matarse y esto se pone como la edición para con un minuto y segundos el 7 aparece al 13 el 13 al 9 ese balón se va de lado a lado del extremo extremo aparece el número 7 del 7 aparece el final para el número 13 el 13 hay problemas el 9 hay problemas y el equipo Dingo recuperando ahí se va el número 13 vuelta la vuelta controla ese balón y de calma vive busca el jefe del equipo se va ahí busca encuentra ese compañero que pone lleno ahí el jefe encuentra el 12 el 12 aquí y se queda lentísimo el 2 el 12 y se voltea que marcamos en estos momentos al equipo Dingo 40 segundos y va corriendo el 9 el 9 se equivoco se va Dingo puede ser la jugada para el equipo Dingo el 13 el 13 se va y ahí aparece el equipo de sangre nueva defendiendo esa zona ahora ahora viene el equipo de Dingo y en el 5 ese 5 jefe de la zona aparece el 5 el más grande ahora viene el equipo de Dingo y casi cerca estuvo para completar esta bonita jugada faltando segundos ya del marcador y se va a la línea de los Juegos preparando ahí está que mueve que es agujo del balón y no quiere detrás ahora viene el equipo número 9 portando la camiseta de Dingo y ahí está el equipo de sangre nueva esa se pone y ¡ah! ¡ah! ¡que sorprende el público! Señoras y señores vengan los aplausos para el filazo que estamos viendo en esta tarde aquí en nuestra última deportiva Dingo Juárez adelante entonces compañeros de evento con esta segunda parte en donde el equipo se encuentra 15 a 17 ¡que bárbaro! jugada milimétrica y rescatando tres puntos vengan los aplausos damas y caballeros porque nos espera ¡oh! se para al equipo de sangre nueva se va preparando se va preparando una vez se va preparando Andes contra Furia Zapoteca Andes contra Furia Zapoteca ¡vámonos a las acciones del segundo tiempo del segundo periodo! a ver ¿qué nos espera? el 5 se levanta le hacen la falta nos vamos a ir falta del 7 nos vamos a ir a la línea de los suspiros y serán dos oportunidades de hacer crecer esa ventaja o de darle más oportunidades al equipo contrario y rescata un punto 15 18 se pone arriba por tres el equipo de lingos y el equipo de sangre nueva ahí abajo de la tabla dice el señor Orbitro que le pertenece al equipo de sangre nueva así es ¿cómo acaba de convertir dos puntos? ¿y qué creen? solamente solamente un punto la diferencia arriba el equipo de lingos el 5 el 5 ahí se apoya en el jugador que estaba un poquito más lejos de la tabla y el rebote que tiene el equipo de sangre nueva el 9 el 9 para el 7 ahí con problemas se cometen una falta que será lateral falta del 13 lateral por lo tanto tercera falta de este jugador va a ser lateral viene a mover el 6 el 6 se encuentra el 7 el 7 al 9 ahora el 7 el 7 en la jugada individual la pelota se le escapa de las manos y vamos a ver el equipo de sangre nueva tiene el 6 el 7 ahora se les acaban los segundos de tiro y recupera quien pues al ataque el 9 y adaptados puntos se vuelven a despegar por por 3 puntos 20 a 17 solamente 3 puntos hay mucho tiempo todavía todo puede suceder por algo es conocido como el deporte ráfaga y ahí coloca dos puntos más y nada más como se pone 19 a 20 es un punto ahí en la pizarra electrónica y abajo los rebotes siguen siendo para sangre nueva con más calma están justamente a la mitad de este último periodo en 7 organizando la jugada ahora sí lo que hagan o lo que dejen de hacer va a ser crucial falta ahí el 13 y va a haber dos recién y va a haber dos dos tiros y la línea de los oscuros se prepara el número 9 apunta hay cuatro faltas de este jugador y punto qué creen esto se acaba de empatar prepara apunta y se va arriba sangre nueva está arriba y ahora al revés se voltea el marcador el 13 el 13 contra sangre nueva y vamos a ver con quien se apoya con el dos el dos contra sangre nueva buscaba la ayuda rescata el cinco el cinco con el rey hasta abajo y falla la pelota se pelea fuertemente solicita un tiempo adelante se concede tiempo cargado para sangre nueva esta tarde señores ojalá que nuestros niños los adolescentes y los jóvenes sigan este ejemplo porque nada mejor que jugar el dos campeón compañero qué gran partido estamos presenciando y tiene más nos quedan dos minutos de emociones tres el nueve dedico se apoyan el trece el trece vamos a buscar de larga distancia no no quiere entrar la pelota recupera nuevamente el equipo de sangre nueva se va a atacar el siete el siete el siete contra el mundo ¡oh! ¡faya! el rebocado lo tiene número trece dedico a toda velocidad ahí en la jugada individual de Diego se lo mayeron ¡ah! ¡cuenta la canasta! se va arriba el equipo de Dicos y tiene otro tiro adicional ¡qué bárbaro! y un abrir y cerrar de ojos coloca a ese equipo arriba del marcador un minuto y a unos segundos se va el patrón no me trae este asunto no está liquidado todavía no sabemos de qué lado va a salir el equipo victorioso viene de larga distancia nada el rebote ¿para quién? para sangre nueva ¡rae! ¡el agarro! ¡un punto! ¡y! miren nada más otra vez arriba el equipo de sangre nueva por un punto ¡creame que va de oro por lo que pasa el tiempo los últimos segundos van a ser cruciales prohibido equivocarse en este juego tan bonito que amamos los serranos el básquetbol el deporte más practicado de las se reanudan las acciones por parte del número doce y a mover la pelota para el dos el dos el dos pedicos pedicos al ataque sigue el dos nadie le deja pasar ahí está miren nada más como señores pedicos llegan para el siete el siete le regalan una falta parece que fue el dos el que está cometiendo la falta y es lateral vamos a ver el siete el siete con el trece el trece para el seis y se atiró otra vez el trece el trece va a buscar la jugada vamos a ver que está marcando el árbitro dice que es lateral a ver que está marcando el árbitro falta del dos y hay dos oportunidades para el número trece el trece en sus manos esta esta y anota se pone dos arriba veinticuatro veintidós sangre nueva veinticuatro a veintidós prepara apuntar veinticinco a veintidós ahora son tres que marca la diferencia miren que acaba de hacer el siete ahí comente la falta y a mover entonces el nueve de rincos no quiere que se acerquen los de azul ahí viene el trece confiábil se tiene confianza en esa mano bendita que acaba de empatar el partido se empata el marcado y y veinticuatro veinticuatro aplausos vamos y caballeros vamos a tener tiempo extra que encuentro señores de verdad esto es lo que pocas veces tenemos la oportunidad de hoy puede así que vamos con el desempate tres minutos para el desempate un tiempo afuera para cada equipo tiene el derecho ok tenemos del antelote por ejemplo el conjunto del número trece del equipo de sangre nueva tenemos pues ante los viejos que durante mucho tiempo estuvieron luchando y luchando para terminar así como empezaron nada para ninguno de los dos equipos y en esos tres preciosos minutos se van a definir bien se queda atrás y bien se va por delante porque aquí se está definiendo el tercer lugar en la categoría de juvenil el score es de veintiséis veinticinco un punto de diferencia ok vamos adelante el número trece convenciente el espíritu buscando a su compañero para combinarle encuentran cinco cinco al número dos entonces a tira nada sigue siendo para el equipo de oaxaca el tampoco recupera el número veintitrés el número veintitrés elegimos sangre nueva y comete una violación un error de carnal porque no se debe aprovechar ningún instante de este partido hay dos hasta la cocina que tiene que llegar pero no se lo permitieron hay dos tiros a favor de los picos de oaxaca por ahí venía algún alquizamado reclamado porque no anuncian el número que vienen estos equipos con mucho gusto agradecemos el equipo lingo viene de oaxaca y el equipo de sangre de nueva de la ciudad madre sueña de oaxaca el cojojolán cojojolán presente aquí en este topón de lámparo de San Cristóbal Machiroá ahí va el número trece de comina su número seis seis el número nueve uno de los jugadores más distinguidos de este equipo y de comina trece están tranquilamente tratando de hacer tiempo tratando de hacer tiempo el número veintitrés seis seis a tirano con señalada recupera el número de los libros de comina trece el libro comina a sus compañeros su compañero tira falla recupera el jugador del equipo de los sacanel de el se va se va hasta la cocina y se cede con la cuchara grande consiguiendo dos puntos a favor de su compañero y el segundo estado del ocho de el momento el árbitro es y el jugador tiene dos personales hasta el momento pero también hay dos posibles a favor del equipo que nos dijo proceder directamente desde la ciudad de Guajaja discípulo del ingeniero Saúl González que está con nosotros en esta oración donde vemos primero es este hay un minuto descanso para que se pongan de acuerdo a ver qué es cuál es la estrategia aplicada para adjudicarse la victoria en este partido los dos equipos de verdad nos están sorprendiendo pocas veces tenemos la oportunidad de ver en la cancha en esta comunitar cancha de San Estorio la ciudad un encuentro de esta naturaleza ok tenemos el de los nimbos ya ya están las cosas casi 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 por todo está el otro tercero de los acerderas consiguió unos puntos más para ese equipo qué hermoso tiro y qué hermoso estilo este gran jovenazo el número nueve ahí se va a poner el movimiento la pelota y todos están con su cara cual tratando de ahí nuevamente la pelota regresa en su lugar y en la que todos hacen una observación ahí ahí se define señores y señoras fuerte aplauso para los dos equipos de la nada merece el equipo de todos se adjudica la victoria y los amigos del equipo digno se quedan para el tercer lugar y el equipo sangre nueva pasa la siguiente ronda